¿Qué es la elección de los gobernantes? Porque tenía más estructura, entonces nosotros le decimos a todos los sanduceros, el 30 de junio voten aquel partido, aquella persona que ve que puede ser el fiel representante de sus ideas y de esa forma hacer más rica la democracia. Y nosotros con Cabildo Abierto justamente lo que queremos es que Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, llegue a ser presidente de la República porque es la persona que ha hecho los desafíos más importantes a los poderosos. Lo hicimos con la deuda justa, lo hicimos buscando que los suelos de prioridad forestal justamente se utilizaran en prioridad forestal y no en la parte agrícola. Estamos en la prevención de adicciones y queremos buscar más infraestructura. También lo mismo que en seguridad, donde nosotros queremos que los presos trabajen, que haya una cárcel de máxima seguridad, que haya una policía de cercanía. Entonces, bueno, por todos esos temas que nosotros entendemos que son fundamentales para la población y que son fundamentales para los vecinos de Paysandú, es que nosotros los invitamos a votar por Cabildo Abierto, la lista 1825, que es nuestra lista acá en Paysandú, que la pueden retirar en calle Zorrillas casi 18 de julio, frente al juzgado, y de esa forma participar, participar, involucrarse. Yo lo que te puedo decir es que hoy por hoy hay tres modelos de gobierno en nuestro país. Tenemos los partidos tradicionales, estamos hablando de blancos y colorados, y el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Sabemos muy bien que los modelos que han ofrecido el Frente Amplio y los partidos tradicionales es en defensa de las multinacionales, cosa que, contrariamente, Cabildo Abierto lo que presenta es la defensa del trabajo nacional, que da un 95% de trabajo efectivo a todos los orientales. De manera tal que, a pesar de que tenemos diferencia, Manini y Río lo que marca siempre los puntos coincidentes que tenemos dentro de la coalición republicana, que son la libertad individual y, por ejemplo, también la defensa de la propiedad privada. Eso es lo que nos une, a pesar de las diferencias, como decía el compañero Nelson, que sabemos que las hay. Pero también es un instrumento muy valioso la coalición republicana para hacer los cambios necesarios que precisa nuestro país. Así que, también te puedo decir que el tema de la usura es uno de los puntos más importantes que va a marcar la diferencia cuando se haga el compromiso país en la coalición republicana. Es uno de los principios básicos y fundamentales que se va a poner sobre la mesa.